Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, vengo con un videíto porque hoy es lunes, sí ya tengo vacaciones, feliz que estoy, feliz, feliz, feliz ¿Y qué ha hecho la Ana? Pues la Ana ha cogido y se ha ido a comprar bueno, hoy me he tenido que ir a hacer pasaporte, ¿vale? porque ya sabéis que me voy a Inglaterra, si no sabéis os lo digo ahora en primicia me voy a Inglaterra, me marcho en enero unos días, ¿vale? pero necesitamos el pasaporte, ya sabéis que en Inglaterra pues se necesita pasaporte, Reino Unido ¿Y qué se va a decir yo? Pues me voy a hacer el pasaporte, luego he ido al Aldi que os haré un videíto de las compras que he hecho y me he ido al chino porque tenía varias cosas que comprar de los adornos de Navidad ¿Vale? Y hemos ido a un chino que está en liquidación que es muy grande y he comprado unas poquitas de cosas y me han salido muy bien de precio y digo, bueno, aunque sean cuatro cosas, pero yo las quiero enseñar porque sé que os gusta a vosotras pues que os enseñaré el tipo de las compritas que hago, ¿vale? este no es el ticket ah, vale, este es el del otro vale, yo tengo los dos tickets aquí vale en un bazar he comprado esto que luego os lo enseñaré, mirad, esto es así porque quiero grabar cómo hago este año el árbol este año el árbol va a ser muy diferente a como yo los hacía todos los años, ¿vale? bueno, la cuestión, esto es una flor que se abre y tú la pones pues como tú quieras, ¿vale? o sea, la vas la vas es de purpurina y la quiero poner en el árbol, ¿vale? esta flor me ha salido por un euro sesenta ¿vale? tú pues la pones pues como tú quieras ¿no? la vas abriendo y colocando esta hoja aquí la otra ya tal y cual ¿vale? lo vamos haciendo y al final mirad se hace la flor, ¿vale? pero ya luego la haré yo con más calma ¿vale? la haré con más calma la tengo que ir juntando bueno, pues la flor se hace así, ¿vale? un euro sesenta vale, la voy a guardar la voy a dejar aquí, ¿vale? un euro sesenta y he comprado dos flores eso ha sido en un bazar y en el otro bazar pues yo quería comprar las luces de navidad bueno, pues ya sabéis porque las que tengo son el cable es en verde y no quedaban bien porque este año el árbol es blanco preciosura este año el árbol es blanco y yo, bueno, pone los precios pero son los precios con un 30% de descuento ¿vale? vale, pues he comprado las luces ¿vale? que son si veis son transparentes el cable porque las que yo tengo son de este color así oscuro y yo de ese color no las quería y las quería blanca las luces este año ¿vale? blanco ¿lo veis? luces LED en blanco y tienen 100 que es lo que yo quería vale, me han salido 12,95 más el 30% de descuento es que no sé dónde está el ticket porque aquí yo no lo veo no lo veo no lo sé dónde está habrá cogido mi marido o algo vale, pues he comprado estas luces que ya os digo que llevan 100 porque ya las he visto de 500 es muy grande el árbol mío es pequeñito entonces digo, las voy a comprar chiquititas vale, pues he comprado esto 12,95 ya os digo con el 30% de descuento pues esto ha sido uno luego he visto este arbolito y me ha encantado para la entrada preciosuras es monísimo es de plumas lleva esta estrella aquí con con purpurina y mirad qué cosa más bonita vamos, que me ha encantado que me ha encantado yo digo, este me lo quedo estaba en blanco y en este color y digo, no, yo me lo quedo en rosita porque este año la decoración va en rosita, preciosuras en rositas y palo vale, mirad qué bonito es que lo he visto y me ha apasionado vale, este salía a 15,15 y me han hecho el 30% vale, en todos los artículos me han hecho el 30% o sea, he dado una compra casi de 40 euros y me ha salido por 28 me parece o 20 y pico vale, y el árbol es que no me digas que no es bonito lo he visto y es que me ha encantado digo, pues me lo compro mirad qué cosa más bonita que me ha encantado uy, que me ha encantado entonces, que me ha encantado vale, luego he comprado mirad qué bonita una botita vale, con el la estrellita en dorada es así de un rosita palo también vale y es para enganchar y la quiero para ponerla aquí en el comedor y me ha salido 3,40 con el 30% de descuento pero vamos que la he visto buenísima adiós, qué bonita y aquí pondré caramelitos para Navidad bueno, para el Papá Noel y todo eso pero mira qué mona y por del otro lado lleva va así en ese bazar hay cosas monísimas vale luego he comprado también para la puerta porque este año no me ha dado tiempo a hacer nada y sabéis que trabajando y yo es complicadísimo hacer las cosas he comprado este esta cosa ya veis que va todo en rositas este año es un Papá Noel ahí o yo no sé qué es un gnomo un gnomo un duende vale es así todo en madera y en rosita me ha parecido muy mono lleva estas tres bolitas aquí vale y toda la circunferencia es en rosa me han salido 2,10 y el 30% vale mirad qué bonito es me ha encantado y esto lo pondré en la puerta una cosa simple y sencilla como mi marido ha comprado esto para los topes de las sillas sabéis bueno los topes esto para que no hagan ruido las sillas los ha comprado un blanco que le ha salido a 80 y el 30% me parece que también le han hecho algo de descuento aquí me parece estas 85 y las oscuras para el comedor vale estas 85 y estas 80 y por último he visto un mantel digo pues mira ya lo compro para la cocina porque después siempre ando buscando y yo encuentro y como me ha gustado el mantel no es lo que me ha costado mirad es así es con estos estas florecitas vale y digo de momento este lo tengo ya medio roto digo y me costó carísimo el que tengo en la cocina digo bueno pues ya cuando se me vaya rompiendo más ya lo cambio y he comprado este que la verdad no me ha salido muy caro no me ha salido muy barato pero bueno me gustó y digo lo compro y estas han sido las compras que he hecho en el chino vale luego subir el vídeo y luego voy a hacerlo del alde y luego voy a hacer otro como decoro el árbol de navidad a ver si puedo hacerlo voy a poner la cámara y voy a intentar grabaros como porque está medio decorado pero hay que quitar las decoraciones porque quiero quitar las luces primero hay que poner las luces y luego hay que poner los adornitos y luego hay que comprar las flores estas plateadas que también las pondré bueno una serie de cosas preciosuras que luego yo os haré el vídeo para que lo tengáis y lo veáis vale pero exclusivamente como decoro el árbol o sea no es un blog ni nada que venga dentro del bloque no voy a decorar el árbol y os lo voy a enseñar como lo he hecho vale bueno preciosuras pues aquí vamos a dejar el vídeo de hoy ahora me voy a poner a grabar el vídeo del alde así tenéis contenido porque sé que no tenéis contenido y a muchas os gusta verme grabando pues todas las cositas y todo eso y entonces pues nada digo ahora que tengo tiempo y ganas pues nada me pongo a grabar vale preciosuras bueno pues nada os mando muchos besitos muchos besitos que lo paséis muy bien el día de la semana que entramos ya la semana que viene es navidad pero este es hora la semana que viene esta semana todavía no y nada y aquí seguiremos haciendo vídeos mañana me voy de viaje ya lo sabéis que me voy a Viena os acordaré todo lo que yo pueda porque eso va a ser un cuento de hadas eso va a ser precioso y no puedo dejar detalle que grabaros y eso ya lo subiré en los vlogs vale en el vídeo en el canal de vlogs o sea que nada espero que os haya gustado las completas comentadme que me hace mucha ilusión comentadme mucho que me hace mucha ilusión si hay alguna persona que se ha suscrito nueva o que seáis nuevas o que nunca me habéis escrito escribirme porque me hace mucha 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 ilusión vale pues nada preciosuras aquí dejamos el vídeo de hoy os mando muchos besitos y nos vemos en el siguiente estar pendientes porque ahora vienen cositas vale porque al tener yo más tiempo pues entonces vienen muchas cositas vale os mando besitos chao 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 chao